Vamos a tratar en este vídeo las actuaciones en despegue y aterrizaje. Bien, las fuentes pues vamos a utilizar el anexo catorce, el manual de diseño de aeródromos y luego dos normas de diseño de aviones, la CS veinticinco y HAROPS, que es una norma de operaciones de aviones. En las actuaciones en el despegue se definen varias fases del despegue. Primero estamos hablando del despegue propiamente, que es desde que se inicia la carga de despegue hasta que el avión está a treinta y cinco pies sobre el suelo. Ahí es cuando el avión se considera que está despegado. Y luego viene el resto de fases del despegue, que es el primer segmento, que es desde ese momento hasta que se retira el tren. ¿Por qué se tiene en cuenta eso de forma diferenciada? Porque el tren mete mucha resistencia, el tren cambia bastante la actuación del avión, de hecho se utiliza en aproximación para frenar, o sea, cuando vas un poco rápido pues sacas el tren antes. La siguiente fase es desde que está el tren recogido hasta que se llega a cuatrocientos pies. La siguiente fase es desde ese momento hasta que se llega a uno coma veinticinco Vs, Vs sub stall, que es la velocidad de entrada en pérdida, en configuración limpia. Porque ya llevamos el avión, en todo este proceso se está limpiando el avión y se habla de uno coma veinticinco Vs en configuración limpia, o sea, sin flaps. Y por último tenemos el segmento final que desde ahí hasta que llega el avión a estar a mil quinientos pies. Cuando el avión está a mil quinientos pies se considera ya que ha acabado toda la actuación de despegue. Pero nosotros nos vamos a centrar en la parte que nos interesa para diseñar la pista, que es la primera fase, hasta que está el avión a treinta y cinco pies. Y vamos a hablar de algo muy importante, que son las velocidades que se alcanzan o que se definen en este proceso. Primero se decide, se habla de V, M, G, C, G, que es Minimum Control Ground. Eso es una velocidad que depende del avión y de su configuración y que lo que te dice es la velocidad a partir de la cual el avión estando en tierra todavía puede empezar a moverse, a dirigirse hacia un lado hacia otro con las superficies aerodinámicas sin necesidad de que la rueda de morro se gire. Luego tenemos una velocidad que elige el piloto cada vez que va a despegar en función de la pista que tiene, de cuánto pesa de avión, de qué temperatura hay, que se llama V1 y es lo que se llama velocidad de decisión, una velocidad muy importante, porque esa velocidad es la que, si falla un motor antes de V1, el piloto frenará y detendrá el avión en el suelo. Si falla un motor después de V1, el piloto tiene que despegar, porque no le daría tiempo a frenar el avión y se estrellaría, se saldría de la pista o de lo que haya. Entonces, una vez fallado el motor después de V1, el piloto despega, que el avión sube, menos pero sube y hace una maniobra, si tiene que verter combustible lo verterá y aterriza. Luego tenemos VR, velocidad de rotación, es la velocidad a la cual el avión despega la rueda de morro del suelo, teniendo las dos ruedas, o las equis ruedas del tren principal, pero en la rueda de morro se ha despegado. Luego tenemos VLOF, VLIFT OFF, que es la velocidad de despegue completamente. A partir de aquí el avión está completamente en el aire y sigue subiendo hasta que alcanza 35 pies, que es donde se define V2. Bien, pues bien, a la hora de definir la distancia de despegue de un avión, o sea, los aviones publican en las tablas la distancia de despegue y la distancia de despegue se define en condiciones, unas condiciones normales que son a nivel del mar y en condición de atmósfera estándar a quince grados y cero metros. El avión despega y si no le falla un motor, cuando llega a 35 pies se mide la distancia y se multiplica por 1,15. La otra opción es que le falle un motor después de V1 y el avión despegue y llega a 35 pies. Bien, pues la distancia de despegue se define como la mayor de esas dos. 1,15 como por la distancia de despegue con todos los motores o la distancia de despegue con un motor averiado, n-1 que pone aquí. Luego tenemos lo que es la definición, lo que hemos hablado antes de la distancia de despegue, T o de take off distance. Ahora vamos a hablar de la, el take off run, que es digamos la carrera del despegue. En teoría la carrera de despegue sería hasta VL off, hasta que el avión despega todas las ruedas del suelo. A partir de ahí ya no nos hace falta suelo para nada, pero por seguridad se define hasta un punto medio entre donde el avión está a 35 pies y VL off. Entonces take off run es hasta este punto intermedio, que aquí ya lo ponen con L medios, también está. Take off distance sería hasta estar a 35 pies o en el caso de que la de fallo de motor, take off distance sería hasta estar a 35 pies por uno coma quince y en este caso hasta si falla un motor sería pues take off distance, la distancia esta, take off run lo mismo y aquí tenemos el ASD, accelerate stop distance, que es en el caso de que haya falla el motor antes de V1, la distancia que le cuesta desde que arranca hasta que frena el avión. Hemos visto ya las actuaciones en despegue, pasamos a las actuaciones en aterrizaje. Ah no perdón, me falta una cosa, que es la definición de ASD, tanto el ASD se define en seco como en mojado porque no es la misma adherencia, en el mismo rozamiento y se incluye en su definición dos segundos a V1 para contemplar la reacción del piloto, o sea se acelera hasta V1, se ha dejado segundos a V1 que supone que se ha dado cuenta el piloto justo de que acaba de fallar el motor, entonces se pone a frenar a saco y lo que tarda el avión en parar es el ASD. Aquí lo tenéis, para el ASD hay veces como veremos en otro, más adelante, que se reserva una zona de terreno pavimentada, que no tiene por qué cumplir los mismos requerimientos de pavimento que la pista porque sabe usar mucho menos y se llama stopway. El stopway, el piloto a la hora de calcular V1 lo puede tener en cuenta para decir, oye pues voy a calcular V1 un poco más rápida, o sea un poco mayor porque si tengo que frenar tengo ahí un stopway que puedo utilizar. Bien, pasamos a lo que es las actuaciones en aterrizaje, están definidas en Harops 1515 o en CS 25.125. La distancia de aterrizaje se define desde que el avión está a 50 pies hasta que se para completamente multiplicado por 1,67, que viene a ser lo mismo que decir que la distancia hasta que se para es el 60 por ciento de la distancia total de aterrizaje. ¿Por qué? Porque normalmente el piloto no frena el avión bruscamente, sino que, por consideración hacia el pasaje, hace una frenada más tranquila y además siempre está la variabilidad de cuando empieza a frenar el piloto, cuando corta motores, con lo cual la distancia de aterrizaje se define como 1,67, por lo que le cuesta al avión pararse desde que está a 50 pies. No desde que ha aterrizado, sino desde que está a 50 pies. Bien, nos queda hablar de unos conceptos que tienen que ver con la pista, TOD, ASD, sin la A al final, take off distance, take off run, accelerate stop distance, son todo conceptos relacionados con el avión, lo que le cuesta al avión despegar, lo que le cuesta frenar y si le añadimos la A, son conceptos relativos a la pista, que es take off distance available o accelerate stop distance available, ya estamos hablando de cuánto tiene el avión para... En el caso de que hay una pista sin stop way y sin otra cosa que vamos a definir ahora que se llama clear way, take off run, take off distance, accelerate stop distance y landing distance available, son iguales. ¿Por qué? Porque el avión tiene que estar a 35 pies en este extremo, tiene, puede ir con las ruedas en el suelo todo ese tamaño y para frenar tiene que frenar antes que se acabe la pista y para aterrizar tiene toda la pista. Pero ahora empezamos a variaciones, a contemplar variaciones, perdón. La primera es que desplacemos el umbral, ya veremos por qué se desplaza el umbral, pero hay pistas donde se desplaza el umbral. ¿Eso qué quiere decir? Que para despegar tenemos toda la pista, pero para aterrizar en este sentido, obviamente solamente podemos aterrizar a partir de aquí. Entonces landing distance available se ve reducida por el umbral desplazado. Obviamente en este sentido, porque en el otro sentido de la pista mientras no tengamos un umbral desplazado podremos seguir utilizando toda la pista para aterrizar, pero normalmente una pista se le da dos denominaciones y se consideran como dos pistas distintas en función del sentido en el que se haga. Entonces estamos hablando de un sentido en el cual aquí landing distance available es más pequeña que take off run o que take off distance o que ASDA. Luego tenemos otra posibilidad que es lo que hemos hablado que sería el stop way. Pues con el stop way ASDA es mayor que take off run, que take off distance y que landing distance available porque este trozo lo tiene para frenar. ¿De acuerdo? Luego hay otra cosa que se define que es el clear way. El clear way es una zona libre de obstáculos después de la pista. Por ejemplo, podría ser que la pista acabara y hubiera un lago, un lago plano donde no hubiera nada. Entonces ahí no se puede pisar, ahí no puede frenar porque el avión se caería, pero el avión sí que puede seguir subiendo hasta alcanzar 35 pies sin problemas. El clear way se define con una anchura mayor que la pista. Por eso puede darse el caso de que haya un stop way sin clear way. ¿Por qué? Pues porque tengas la zona pavimentada para frenar pero a los lados no haya ancho suficiente como para considerarlo un clear way. Bien, el clear way lo que nos permite es alargar la take off distance. Entonces tenemos un take off run available, un tora más, la take off distance available, perdón, un ASDA que hay que frenar ahí pero aquí tenemos más distancia para llegar a 35 pies. Luego aquí tenemos una pista con todo más complicado. Aquí tenemos un stop way más corto que el clear way, un umbral desplazado y aquí pues cada una de las, perdón, landing distance available, take off run available, accelerate stop distance available y take off distance available son distintas. Aquí podéis ver perfectamente cuál es cuál. Y aquí tenemos lo mismo pero con un umbral desplazado y un stop way que coincide con el clear way. Está mal dibujado, debería estar dibujado más ancho. Bien, aquí tenéis lo mismo con el perfil de ascenso, aquí está la zona de parada, el stop way, el clear way y la distancia que tiene para frenar, la distancia que tiene para despegar y la distancia de, vamos a ver, el take off run con las ruedas en el suelo y esto la distancia de despegue hasta 35 pies. En el caso de que despegue sigue acelerando, en el caso de que frene pues tiene que llegar aquí a estar donde acaba el stop way, tiene que estar a cero, si no se la pega. Y aquí tenemos un ejemplo en las dos direcciones, una pista cero nueve veintisiete, son ciento ochenta grados más, luego ya veremos cómo se denominan las pistas y aquí tenemos distintas distancias, tenemos que la pista completa, aquí está, este valor da un poco a engaño, la pista completa en este caso son mil ochocientos metros, en este caso la pista completa son mil ochocientos más ciento cincuenta, normalmente el dato no nos lo van a dar así, nos van a dar una pista de dos mil metros con un umbral desplazado de ciento cincuenta, entonces tendremos que decir que el take off run available son dos mil metros en la cero nueve y dos mil metros en la dos siete, que el landing distance available será mil ochocientos cincuenta metros que son dos mil menos ciento cincuenta en la cero nueve, en cambio en la dos siete como no hay umbral desplazado tendremos toda la pista para aterrizar, aquí lo tenéis dos mil metros, veréis que si aterrizamos en este sentido tenemos una zona de parada trescientos metros con lo cual tenemos dos mil trescientos metros de ASD en la cero nueve y que tenemos una zona libre de obstáculos que no puede ser más del cincuenta por ciento del take off run available según el anexo catorce, en la FA es todavía más limitante y no puede ser más de mil pies, creo, pero en este caso no puede ser más del cincuenta por ciento de Tora, entonces tendríamos aquí dos mil quinientos ochenta metros de take off distance available, o sea, podríamos despegar y seguir subiendo hasta dos mil quinientos ochenta metros, tendríamos que estar a treinta y cinco pies, luego en el sentido contrario tenemos dos dos mil metros más trescientos cincuenta de zona libre de obstáculos, dos mil trescientos cincuenta y de zona de parada, con lo cual tendríamos un ASDA de dos mil trescientos cincuenta en este sentido y una toda de dos mil trescientos cincuenta, en el caso de esta pista que no hay nada, pues va a ser lo mismo, mil ochocientos, mil ochocientos, mil ochocientos y landing distance available pone NO porque en este caso por lo que sea en el ejemplo es no utilizable, en este caso es una pista en la cual se define que se despega en un sentido y se aterriza en otro, pero si se pudiera despegar y aterrizar sería mil ochocientos en todos los casos. Y con esto me despido de este tema.